En esta ocasión tenemos 30 galardones en nueve categorías. Es la excelencia de nuestra comunidad universitaria y hoy es el gran día. También tenemos la suerte de contar con un empresario de referencia. Es la primera vez que la Cátedra de Cultura y Directivo Empresarial va a dar este premio a un directivo y Fernando Candela, que es ingeniero de la casa, presidente de Iberia Express, viene hoy a recibir este premio. Así que es la simbiosis universidad-empresa-sociedad. Yo soy un enamorado de la formación de esta universidad. Creo que el verdadero motor de progreso de la sociedad son las profesiones con una formación científica y técnica potente y siempre he estado muy orgulloso de mi formación y de mi universidad. Estos premios son un reconocimiento a personas que han destacado en las principales misiones que es la universidad. La docencia, la investigación, el doctorado, la transferencia, la relación con el entorno, responsabilidad social. Vicenta Calvo-Roselló del Departamento de Matemática Aplicada de la Escuela... Lo más importante de todo es el agradecimiento al Consejo Social para establecer este premio de excelencia docente. Porque es un hecho que así en las universidades en general y en esta también en particular, los profesores no se sienten totalmente valorada la suya docencia. Agradecer a los profesores de la Universidad Politécnica de Valencia porque son el pilar fundamental de nuestra formación. Gracias a ellos conseguimos alcanzar el conocimiento, alcanzar a aprender todo lo que necesitamos aprender en nuestra carrera. Es reconeix l'esforç que portes fent des que vas entrar. Jo vaig entrar en 9 años y son 4 años de esfuerzos, estudiar y sí que te lo pases muy bien, pero arriba en un punto que es como muy duro también, ¿no? Y es un honor pero a la vuelta también es como un orgull, ¿no? Porque dir, ostras, están reconegando el trabajo que he hecho durante toda la trayectoria a la UPV. Gracias.